¿Hay algún torneo que te haga más ilusión? ¿Alguna situación? Por ejemplo, ganar un victory en una final de la Neslam, que quizás sería algo paradigmático. ¿Hay algo que tengas así que te haga especial ilusión? Jugar con Federer ahora mismo. Sé que tengo pocas instancias, creo yo, de poder jugar contra él, pero sería una cosa que me gustaría. Y yo creo que ganarle a alguno del victory en algún Grand Slam. Yo siempre he dicho que para ser el mejor, le hay que ganar al mejor. Carlos, hace tres añitos así, cuando estuve en Millena contigo todo ese día y tal, te planteé si te consideras un elegido. Y me mirabas como si dices un ovni y me decías, pues no. Pero los hechos te están desmintiendo, estás batiendo récords de precocidad, eres el número uno más joven de la historia. ¿Te mantienes o empiezas a pensar que quizás algo especial tienes? No, me mantengo, me mantengo con mi respuesta. Nadie te regala nada, creo yo. Nadie te haces un chasquido y tienes todo lo que pides. Las cosas hay que trabajarlas, las cosas hay que firmarlas, ¿no? Y yo creo que lo que he conseguido, lo que he conseguido ayer en el primer Grand Slam, ser el número uno del mundo, ha sido por el trabajo que he venido haciendo junto con mi equipo durante mucho tiempo. Y no ha sido un camino de rosas, sino que había que sufrir y había que pasar momentos malos también para llegar a este momento. Y yo creo que no soy elegido ni nadie ha dicho que yo voy a ser el mejor, sino que me lo he trabajado. En esa parte del trabajo mental, creo que trabajas con mental coach. Iga ha hablado mucho de su trabajo con mental coach. Onze Averg habló, Casper. ¿Qué parte, o sea, porque tú siempre hablas el equipo, la familia, pero qué parte te ha ayudado ese trabajo con un mental coach, una mental coach a trabajar más y a construir más? Sí, bueno, yo trabajo con una psicóloga desde el principio de 2020, diría yo, o 2019, hace tiempo ya, Isabel Balaguer, que sé si es el nombre. Muy buena profesional, me ha ayudado, bueno, yo creo que ella es una de las principales causantes de que pueda ser número uno del mundo hoy en día. He mejorado muchísimo gracias a ella. Es un trabajo súper importante el tener una psicóloga, un mental coach a tu lado, trabajando contigo, ya que el tenis es exigente semana tras semana durante un año entero. Tienes que estar fresco mentalmente, tienes que saber soportar la presión, soportar que todo el mundo tenga ojos en ti. Yo creo que es súper importante saber cómo afrontarlo y yo creo que sin una psicóloga, sin nadie que te ayude en este aspecto es, no te diré imposible porque no es imposible, pero muchísimo más complicado. ¿Qué te dice, qué herramientas te da? Bueno, hablamos, me da consejos, me da en ciertas situaciones, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ayudas dentro de pista, muchas herramientas. ¿Cuánto abrirte y cuánto no? Por ejemplo, cuando hablas con nosotros. ¿Cómo? Si tienes pistas o guías de cuánto abrirte, cuánto darle a la gente, a los periodistas, o si mantenerte un poco... No, no, en ese aspecto no, en ese aspecto doy, muestro lo que soy, o sea que en ese aspecto no es que me dé herramientas de qué mostrar, de qué no mostrar, sino... Eso ya más en pista, más en herramientas en pista de cómo afrontar las cosas y también fuera de pista, ¿no? Que al final vas andando por la calle y te vas reconociendo, te van... Pues al final hay ciertos momentos que es un poco agobiante, diríamos, y te da consejos para saber cómo afrontar. Y en el tema rutinas y tal, que tiene que ver un poco con esto también, de la psicología, ¿has ido incorporando alguna más o las manías más o menos que tenías ya...? No, las que tenía las he ido fortaleciendo, las que tenía las he ido haciendo cada vez mejor, cada vez las he ido incorporando como más natural en mí y hasta el momento... ¿Qué cosas haces siempre, así, antes de los partidos, durante los partidos, etcétera, así rutinas...? Antes de los partidos no es que tenga una rutina clara, obviamente tengo mi calentamiento, que siempre hago lo mismo, básicamente... Siempre intento ir al mismo sitio con mi equipo, pero no es que diga, bueno, antes del partido cinco metros conmigo, cascos, tal... Si me apetece escuchar música, escucho música, si no, no escucho música, voy como me apetece en ese momento... Pero sí que es verdad que en el partido el tema de ir a la toalla, el tema de coger cuatro bolas, botarlas cinco veces, las botellas... Siempre en orden, ¿no? Siempre beber primero de una, luego de otra... Bocado siempre primero de barrita, después de plátano... Siempre son cosas que se van a la mente y son un poco manías. Y en el trabajo mental que hablabas antes, de situaciones, por ejemplo, del punto parque que tuviste en semifinal... Es cuando... O sea, ¿cómo se interesa dentro de tu cabeza? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza para recuperarte mentalmente de esas situaciones? Es que eso es lo que te han entrenado, o sea, ¿te ha ayudado para la situación así? ¿Y cómo se...? Sí, bueno, lo afronté de que te chegué... Tenía que seguir yendo por ello. Había tenido una bola de partido hasta el momento, estaba jugando bien, me encontraba bien... Y no era momento de bajar, sino de seguir ahí. De seguir mostrando mi buen juego, que yo me he estado encontrando bastante, bastante bien. Sí que es verdad que pensé, por favor, no se te escape esto, que va a doler, pero... Pero llegó el quinto set y fui a por ello. Que por lo menos tenga la sensación de que si hubiera perdido el partido... Salir con la sensación de, bueno, he ido a por ello, me lo he dejado todo, he tenido mis opciones... No han podido ser y así te será. Y ese fue mi pensamiento. Carlos, yo te he planteado con un compañero si estabas orgulloso de ser del Palmar. Tú lo extendiste y dijiste que estabas orgulloso de ser murciano y también de ser español. Lo dijiste con orgullo. Tienes 19 años, no sé, ya puedes votar. ¿Te interesa la política? ¿Tienes conciencia de la política? No, no tengo... La verdad que la política es algo que no le presto mucha atención ahora mismo. Es verdad que te llegan muchas noticias, muchas cosas de la política y más o menos estoy un poco al tanto. Muy poco, la verdad. Pero bueno, ya cuando llegue el momento ya veré si votaré, si no votaré. Es algo que no le presto mucha atención ahora mismo, sinceramente. Pero estoy orgulloso de ser murciano y de ser español y lo digo con mucho orgullo. Última dos. Y fuera, como vía de escape decías que te gustaba salir con amigos. ¿Qué actividades te gusta hacer con los amigos? Bueno... ¿Cómo es un día en tu vida fuera del tenis? Ahora que ha habido buen tiempo, pues me ha gustado ir a la playa con ellos. Pero cuando es en invierno, pues estar tranquilo. Si alguien puede estar en alguna casa de algún amigo, tranquilo. Sinceramente yo soy un chico muy básico que lo más básico es lo que más disfruta. El estar con cinco o seis amigos sentados en un banco, en un coche, en una casa. Hablando tranquilamente, pasándonos bien, riéndonos, contándonos anécdotas. Me hace feliz eso. Probablemente Rafa, por ejemplo, no querrá que Jokovic gane más Grand Slam porque le saca de su récord, que es algo increíble e histórico. Tú tienes uno, pero ya estás en la pomada. Ya tienes palmares. Por eso igual no quieres que gane Rafa más Grand Slam, por ejemplo. ¿Te gustaría que se cagara ahí para estar más cerca? No, no, que vale. Para nada. Para nada. Siempre voy a estar orgulloso de que Rafa gane Grand Slams. Y obviamente, si yo pierdo en algún Grand Slam, por desgracia pierdo, es al que estaré animando para que gane. Siempre voy a estar junto a un español y animando a un español. Sinceramente, he ganado uno, no me siento más cerca. Ahora, de momento, voy a pensar en el segundo e intentar conseguir el segundo, que muy poca gente ha conseguido uno y no ha podido conseguir el segundo. Así que, de momento, ese es el objetivo que tengo. Gracias. 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 Gracias.